Mi nombre es Yuri Moncayo, soy víctima de desplazamiento forzado y también víctima del secuestro de mi hermano Pablo Emilio Moncayo por las FARC desde el año 97 y de desplazamiento forzado desde el año 2007. Después de haber realizado con mi papá una movilización a nivel nacional en pro de la liberación de mi hermano y a raíz de esto tuvimos amenazas por parte de los grupos ilegales paramilitares y ellos nos desplazaron de nuestra natal Sandoná, se llama Mi Pueblo, que queda también en Nariño. A raíz de la página del ICTEX y también buscando la forma de estudiar, la posibilidad de estudiar porque lastimosamente mi familia no cuenta con los recursos económicos, entonces intentaba acceder a un crédito por medio del ICTEX. En este momento me encuentro estudiando Derecho en la Universidad Autónoma de Colombia. Como lo han dicho muchas personas durante la historia, considero que la educación es una herramienta vital y que la única forma que, o sea, por la única manera que podemos lograr un cambio realmente estructural en nuestro país y que sea de una verdadera democracia por medio de la educación. De esa manera considero que podemos avanzar.